Berserker, si bien era la clase que el prota quería elegir, o sea esto Nora salió y terminó leyendo runa caper, lo cual controla las runas, algo parecido como Doctor Strange Bueno, más o menos Ahora si, luego de que el prota hace magia y magia con pataditas Ahora tiene una habilidad llamada producción de runas de grado inferior Y funcionando como el prota quería, solo necesita 4 minutos para matar a la bestia Que la bestia es la mamba roja del capítulo pasado Y así es como activa dos hechizos Uno, el primero añade estadísticas adicionales a la inteligencia pasando de 0 a 30 Y en el segundo añade 25 técnicas adicionales a la voluntad pasando de 0 a 25 Ahora la mamba no es el jefe de la primera etapa y se percató obviamente que el prota estaba Y sin ninguna otra opción obviamente el prota se lanza al ataque Y desde curioso tocó caras más en los gradas del mangua Y el que diga que no, que dejo un like Y el que diga que sí, que también lo dejo Y así es como vemos la primera aplicabilidad de la habilidad del prota a la batalla Y en este caso se lo aplica a la espada Lo cual al principio pensé que era la sangre, pero no obviamente Y como todo el mundo sabe o el que no lo sepa Para aplicar estas runas tiene que escribir las runas Y el que no sepa que son las runas Dejad un comentario para que ambos no tengan un poco de idea Pero continuando en la historia El prota menciona que las habilidades que aprendía el abuelo Nunca pensó que iban a ser tan importantes Y si te manejas pensar un poquito El prota se la juega a mi Porque obviamente si no te sabes las runas Que carajo, que chota tu vas a escribir Que chota le vas a meter a esa vaina Pero ya se la sabía de antes Y así es como hace la runa de explosión Y probablemente pues es la primera runa que hacía dentro de ese mundo Y hacerla bien Adquiere un logro, sube de nivel Papi el poder del guión te está dando todos los power up Para que tú no vas a dejar esa vaina Y así es como quedando 3 minutos El prota ejecuta su ataque Y mientras todo esto pasa En el campamento Comida en comida en la área segura El man este del ejército Sospecha, sospecha Sospechosos Que algo está pasando dentro del bosque Principalmente porque escuchó una explosión Y es en ese momento Cuando llega la notificación De que el jugador lee Shenzong El prota Ha finalizado la incursión del jefe En este caso La Bloody Mamba Perdón En este caso El Bloody Mamba El monstruo jefe Que lo dejaron en inglés Porque así se ve mejor Y así es como era el jefe del rey Obviamente todo el mundo está desconcertado Porque es un monstruo jefe Que el cazó el solo Y el hijo de su madre este Ya todos lo conocemos Empieza a retirar el prota Y empieza a exigirle Al soldado O al militar Que estaba ahí Alegando ¿Qué hace? Pasó a todo y van a morir Permíteme dudarlo Y el sargento El policía El soldado Llámanla como quiera Dice que obviamente Que mantenga la calma Alega Ya hay sigo Por hace mañana Le fuera pegado Y al final Dice que se calle a la boca El policía El policía El sargento El militar Sabiendo cómo es La metodología De estas raí De estas mamorras Si esto es cierto Lo que va a pasar A continuación Va a ser peor En ese momento Una mamba Entra al campamento Por al menos Eso quieren creer Pero no Es el cadáver Traído por el prota Y el prota Poniendo los huevos Sobre la mesa Y llega No preguntando Llega exigiendo Saber quiénes son Los jugadores Y llega casi que No preguntando Sino exigiendo Que quienes sean Jugadores Se encarguen De los monstruos pequeños Ya que él se encargó Del jefe de la zona Y decide apartarse Porque obviamente Todos se ven incómodos Ante a alguien desconocido Y con gran poder Obviamente En ese tipo de situaciones No sabe quién es El que te va a matar O el que te va a salvar Y todo es especulando Sobre la identidad Del prota Obviamente porque tenía Una personalidad De mierda Y en ese caso Lo podría haber matado Hace rato Todo es especulado Que acepta a este tipo Que le tiene odio Y ya sabe que es él Y el prota Mientras caminaba Ya decía Bueno Esta gente cree Que soy un demonio Y creo que es la palabra Más aceptada Para mí Mientras tanto Los acontecimientos De las mamorras Son típicos Así que el prota Por supuesto Se abre para desarrollado Lo primero que hace Es crear Una rueda Construcción O crear una barrera Todo esto Para desmantelar A la A la mamba No sin antes Recoger la recompensa Uno De la misión Y dos De la apuesta Pero la La recompensa En este caso No es aleatoria Él tiene que escoger Una habilidad Un efecto Un artículo Y puntos de logro El prota No opta Por el botín Porque uno Ya tiene el diente Así que elige Los puntos de logro Y así es como Tiene 10 mil puntos De karma Y por la clasificación También ha ganado 5 mil puntos De karma Un total de 15 mil puntos Y empieza a hacer Apología Que lo único Que tiene El mundo Humano Y el mundo Este de los dioses Es la tienda O las monedas Estas de karma Por eso se prepara Para cuando Abra la tienda Para ese preciso momento Lo siguiente Que ese rey Eso prepara Para cuando empiece La siguiente horda Es la ventana de estado Que eso es mucho texto Así que se los dejo Para que lo hablamos A ustedes Y es también Cuando los dioses Se empiezan a mover A intentar hablar Con el prota Y obviamente Todo esto Hace parte Del plan del prota Pero también El quiere recoger Su recompensa Que hizo con El trono divino Así que se le abre La lista De recompensa Y el elige Entre una barra De oro Un cali celestial Y una piedra De mamonita Y el prota Tiene que elegir Sabiamente Y porque quiere Elegir sabiamente No elige ninguno Porque no quiere Ser el perro De nadie A costa De recompensa Por así decirlo Y obviamente Nace confusión Entre los dioses Unos discuten Etcétera Etcétera Y más que nada Porque tampoco Quiere ser el candidato Estar en la lista De candidatos De este trono Por así decirlo No quiere Estar a expensas De lo que él decía Solo en base A recompensas Y así también Atrae la atención De los otros dioses Sabiendo que está En una posición neutral Todavía Obviamente No sin ridiculizar A la Al trono De antes Que le estaba Ofreciendo la recompensa Pero al prota Le vale mal Y es así también Como se interesan Los demás Obviamente Piensa que rechazó A la que tenía Más ventaja Todo gracias A su talento Ahora sí El prota Empieza a desmantelar A la marma negra Adquiriendo así Sangre Tendones Ojos Entre otros Mientras el prota Hacía Lo que hacía Por allá No quiero decirlo Porque youtube En la zona segura Este anán Obviamente Le tiene rabia Si solo al prota Planteaba la ideología Que si el prota Puede hacerlo Porque él no Ya sabes Esas ideologías raras Y en el momento En que este man Ya empieza a Aparecer un completo Llano Desquiciado Ya tú sabes Dónde va a acabar Aunque ya yo sé Que algunos desean Que se mamuera Pero rápido Total Que al tipito Le llega un mensaje De dios Que dice ser Entre comillas El púo Que atraviesa el crepúsculo No de la nada De sorpresa De repente Que algo del cielo Algo que parece ser Un Un administrador Es así como parece El administrador Herald Administrador del canal QR Este administrador Es el encargado Del canal coreano Y aunque todo el mundo Se está preguntando El por qué De su aparición Este no hace más que uno Primero se disculpa Pero siempre Desconfíen De alguien Que es El caminista De la trampa Multal En el clan Metido Pero volviendo Al tema Este dice Que Ajá Sé que Algunos Tienen preguntas Y algunos Quieren saber Por qué están ahí El sargento Se la huele Desde el principio Y este se explica Debido a las políticas La oficina Administración Detectaron Una interferencia Y alto grado De libertad Dieron su mejor esfuerzo Para no involucrar Pero No fue posible Y debido a que El pico La tasa de transmisión Del canal De esa mamorra Hay bastante gente Esta dice Que todos lo siento Pero parece Que habrá que ajustar La dificultad Y ahí apenas Se empiezan A bokear A esta gente Y antes de que Digan algo Ya es tarde Ya es tarde Así que Para empezar Por lo que veo Describen la zona segura Y todo el poder La dificultad general De los monstruos A venta Y esta gente Vamos a decir otra cosa Empieza a gritar Y a hiperventilarse Y a caer en ansiedad Creo que no Aunque entiende el miedo Porque ajá Pongamos la situación En caso de la posible situación Haya miedo O sea wey Busca sobrevivir O un paro Un machete Algo Como vento Natan Y el único El sargento este Que se les veía venir Que dice que es igual Que la última vez Y hacía según Un time story En el que se ve que En la morra que estuvo él Todos murieron Por lo mismo que acaba de pasar La mucha dificultad Etcétera Y este man Este traumado Full traumado Y todo gracias Al prota O sea el man Ya entiende La jugada De los dioses Y la gente Que tiene un poquito IQ Como la peladita este Y el man ese Aunque está Aunque la física No la ayude Ya Y la conejita Identifica al sargento Ya Y le dice que Ajá Que tenga cuidado Hipocresía Ya Por hipocresía Ya Y así empieza La segunda Etapa Aquí llegan Los monstruos Sin nombres No porque se llamen así Sino porque no lo tienen Y la gente Nada más tiene La opción De luchar por su vida O al menos Eso creían Hasta que llegue Este man La cual Ver la oportunidad Para destacarse También Aunque Al momento De activar La bendición Aquí Algo buena Mal Para empezar Pero Eso no le importa Al prota Que ya Tiene el Conmillo Que buscaba Al prota Mientras Tenga su luz Todo Está bien Y ya Hay cuando Ya le llegan La actualización De la situación Pero El prota No le queda Ni uno Ni casi vida Ni casi MVP Y ya ni hablemos De la resistencia Pero el prota Sabe que Descansando Es una opción Y empieza El momento Farmeo Primera víctima Avistada Lagarto de fuego En primera etapa Y la segunda etapa Es veneno Y la siguiente Siguiente etapa Veneno de hielo O veneno de metal O veneno de cadáver En todo caso Lo que necesitará Obtener Sería La acumulación De anarquías De fuego Que yo No tengo ni idea Lo único que sabes Es que tienes que matar A ese lagarto Y ya En el capítulo pasado Tiene un spoiler De todo lo que va a pasar Así que Empieza el corte Por aquí La apuñalada Por allá Y poco a poco Empieza a debilitar Al Al monstruo Recuerda que el prota No tiene ni siquiera Daño en cantidad Un daño masivo Así que empieza a hacerle Pequeños cortes Para Debollarlo así La cabeza Algo así como Ir haciendo los puntos débiles Hasta que haga Un ataque Con un daño Crítico Mas sin embargo El prota sabe Que obteniendo Esas horbe de fuego Que se llaman Cristal del fuego Y consumiéndolas De manera literal Adquiere uno Resistencia De fuego bajo Y acumula Energía de fuego Ahora si sabe Que es la energía De fuego Aquí una descripción Visual Muy específica Y obviamente Necesitan Aumentar Dichas esencias Para aumentar La necesitan Matar más Para matar más Necesitan farmear Y así sucesivamente El círculo vicioso De farmeo Ahora Si bien Uno de los enemigos Del prota Llamado El escorpión De los doce Zodíacos El cual Su cuerpo Les permite Tener El talento Resistencia A todos los tipos De veneno Y hace como Una combinación Para formar Un tipo De veneno De sangre Es así Como Con este poder Detuvieron al prota Y lo mataron O lo condenaron Dígalo Como quiera Así fue como Terminé en el El infermundo Y así Hizo un trato Con Tartar Etcétera Pero En el infermundo Algunas estrellas caídas Fueron juzgados Como criminales Y enviados A él Por obvias razones En ese caso Los doce Zodíacos Hicieron muchos enemigos Estaban Dichas estrellas Que era lo que se refiría Como los diez ancianos Que me dieron Las enseñanzas Al prota Debido Que fue el primero Que le dieron Las enseñanzas El prota El prota Lo llamó El primer anciano Así que Ya más o menos Sabes por qué El prota Se está comiendo Estos núcleos Que contienen La dichosa Energía del fuego ¿Por qué? Ya te lo explico yo Porque el prota No puede encender El elemento de fuego De los ocho trigramas Solo con Con cualquier fuego Tiene que consumir Esa energía del fuego Pero con la que estaba Consumiendo No era factible Así que Por esa razón Se fue a buscar Su cueva O su Si su cueva Mientras que El otro personaje También estaba Haciendo de la suya Y estaba matando Lagarto Eso no lo podemos negar Obviamente Todo esto Con la intención De alcanzar O superar al prota Ahora una cosa Es que lo intente Y obviamente Otra cosa Es que lo logre Porque mientras Él mata a uno El prota Ya mata como A treinta Mentira O sea Debe matar más Pero exageré Todo está alegando Que el prota Esa es un atajo Y en este caso El ser divino No demuestra en el nombre También aconseja Usarlo Es que es el típico Es el típico De un ser maligno Parte de la trama Sin eso No había desarrollo De personaje Y este tipo Tiene más hambre De poder Que político nuevo Aquí la gente Empieza a tener envidia A sus dos personas Pero obviamente Al ver la brecha Creciente Entre esas dos personas Obviamente También van a tener Los dos guardados Y ya no solo Hacia el prota Sino también Al otro Mancito De este Mancito El cual Por alguna razón De los cielos Acaba de conseguir Una habilidad Y nunca mejor dicho Porque dice que Dios ha respondido A su plegaria Pero no sabemos Qué hace Sino hasta que Ataca Esta cabra de fuego La cual parece Referirse a que Todos están siendo Asesinados Todo a causa De el prota Gran aparición Señorita cabra Total Que la cabra dura En escena dos segundos Hasta que nos mata El prota El cual obviamente Está adquiriendo La energía de fuego El prota No quiere nada más Que no sea farmear 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 Y farmear O al menos Hasta que se encuentra Con la niña Y el oso El super oso La cual está A punto de ser Asesinada O estaba a punto De ser asesinada Por el oso Al cual mata al prota La cual por el estado De shock También confunde Al prota Con un monstruo Y el prota Si le pregunta Por qué está sola O sea Lo más obvio Es que la gente Está en grupo Y la respuesta Más obvia Es que todos ya Estiró la pata Pero que también Hay un factor Que todos fueron Abandonados Por el otro El cual El otro tipito Ese bastardo Es lo que dice El animal No vengan A decir Dice No No sé qué vaina No Ese bastardo Dijo que puede Compartir el poder De la diosa Con esto Ya el prota Obviamente le dice Que van estafados Que son una marca demoníaca La cual simboliza Que le has vendido Tu alma A un demonio Esto ya parece Hollywood Y los efectos Son los siguientes La persona marcada Muere Se le quita la vitalidad Y el alma La vitalidad Va al huésped Y el alma Va al demonio Y así Es como el bastardo Este se hizo más fuerte Ahora Con todo lo mencionado Anteriormente La marca Que tiene la peladita Es alta Y que si es un demonio La que la marcó Debe ser un demonio De alto rango Así que el prota Así que el prota Obviamente dice Bueno Todavía no puede hacer Algunas cosas Contra mí Y la peladita La peladita le pide ayuda Se está muriendo Se está muriendo Se está muriendo Y el prota Ya me la ganaba Esta vez Aunque si le dice Que ajá Ya lo sea poderoso O sea Que me quiere que haga Y la peladita dice Que puede obligarle A hacer cualquier cosa Cálmense Como Lampear Lavar Cocinar A cambio de que la ayude El prota Obviamente no tiene Ningún uso para esto Pero no deja pasar La personalidad De la chica La cual Es Como decirte Es Decidita Con una gran fuerza De voluntad Por decirlo de algún modo Y que si realmente Lo necesita Debe hasta el último dulce Que tenía El prota le dice Que si realmente Quiere hacer algo Y ella le dice Que si Cualquier cosa Calmaos Bueno Entonces Dice que lo primero Que tiene que hacer Es editar la marca Y hablando de la marca El dueño de la marca El bastardo este Toda la persona Que muere Obviamente Hereda la vitalidad Y el demonio del alma Como ya lo explicó El prota Así es como Se hacemos fuerte Aunque puede ver Que poco a poco Va perdiendo la gordura Y deja de ver La persona Obviamente Como personal Sino como meramente ganado Como objeto Simplemente De farmeo Y por eso Empieza a gritar Y a tratar A las personas Como Miércoles Por decirlo De una forma Y así es como Toda la persona Que están ahí Dentro del grupo Se vuelven Los esclavos Personales De él Todo con el fin De ir por el prota Y arrojarlo A la cuneta Sin importar Lo que pase Como le hizo a él Así que Lo que va a pasar Quedará Para el siguiente capítulo Aquí lo dejaremos Por hoy No olvides suscribirte Darte like Dejar un comentario Si gustas Y nos vemos En la próxima Chao